la siguiente la siguiente implementación que dice el sistema debe arrancar en forward un cover un cover y luego de que un sensor s detecta el hopper se detiene luego llena el material y por cinco segundos y por cinco segundos finalmente el cover your belt se mueve en sentido contrario es decir reverse para que regrese a su posición inicial se requiere una cantidad de torque una gran cantidad de torque de arranque para comenzar al decir que se requiere una gran cantidad de torque de arranque se está refiriendo a que necesitaríamos un motor en serie pero visto considerando que no se puede utilizar en cada décimo un motor en serie vamos a aplicar con un motor en paralelo bueno como se puede ver aquí la faja transportadora en sí es el forward el cual está llenando los los distintos materiales material x no entonces se sabe que la faja va a girar en un sentido y aquí en este punto tendría que ver un sensor para que cuando llegue allí el material puede hacer para que pueda entregar material y este sensor esperaría cinco segundos para que el material sea entregado y entonces empezaría a girar en sentido inverso para que el material vuelva a ser llenado bueno proseguimos al desarrollo de nuestro de nuestros esquemas y prosiguiendo la simulación vamos a desarrollar aquí ya se tiene ya se tiene el circuito armado este es nuestro esquema de fuerza y este nuestro esquema de mando procedemos a energizar nuestro primer pulsador accionará el primer sentido de giro de nuestro motor dc lo que físicamente en la faja hará que ésta mueve el material entonces al llegar a el material hasta ciertos hasta el sensor 1 que en este caso es nuestro s4 este se accionará y empezará a contar este este contador en sí este temporizador está utilizado para que cuente el tiempo que se demora en sí para descargar el material y así poder invertir el sentido de giro y volver a su punto de inicio nuestro nuestro nuestra faja y así volver a poder cargar el material esto como al seguir girando regresaría al punto 1 en el cual también se hallaría un un sensor el cual al accionarse como se puede ver es nuestro sensor es el s3 al accionarse de señales desenergizará todo el circuito ahora tengo que dar algunas observaciones por ejemplo en este caso nuestro ks1 y su contacto ks1 normalmente abierto y ks1 normalmente cerrado son exclusivamente de seguridad ya que sin este contacto sin este contacto ni sus contactos no podríamos tener un arranque ya que al energizar esto nuestro primer sensor contaría y se energiza por lo que abre para por seguridad en caso de que si éste no estuviera si este contacto no estuviera nuestra bobina ks1 se energizaría y entraría como se puede ver entraría corriente por los dos lados produciendo un cortocircuito así que sólo nuestros contactos nuestro contactor ks1 es exclusivamente de seguridad pero accionado con nuestro sensor bien ahora lo que observamos son los componentes eléctricos instalados en el tablero del taller observamos cuatro contactores y un relé temporizador bien hemos grabado el funcionamiento de esto pero lamentablemente se borró el arranque directo pero les voy a explicar cómo funciona arranque directo va a funcionar el contactor km1 y ka1 que al presionar start estos dos contactores se van a enclavar haciendo que el motor gire en sentido horario como se puede apreciar cuando energizamos nuestro contacto nuestro temporizador va a cerrar estos tres circuitos este contacto es muy peculiar ya que sirve al ser accionado sólo por el temporizador y por el sensor no tiene nada que ver con estos ya que este este contactor es exclusivamente de seguridad ya que su contacto normalmente cerrado está está conectado con nuestro con la bobina de nuestro primer contactor lo cual hará que cuando se energice apague nuestro contactor evitando que haya cortocircuitos al al energizarse de nuevo mientras que nuestro contactor número 2 esté energizado ya que es una inversión de giro ahora ya hemos soltado nuestro sensor y nuestro con nuestros contactos aún si encerrados lo que significa que nuestra barra que nuestra faja va a girar en sentido inverso hasta que llegue a nuestro siguiente sensor el cual apagará todo este circuito en sí es desarrollado para la faja con un motor se nos está pidiendo de gran potencia de gran trabajo eso significa que deberíamos utilizar un motor serie en nuestra simulación tenemos un motor en paralelo pero aquí ya se puede conectar listo un sistema en serie de fuerza segundos coating alверto inté 3 0 0 Gracias.